Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue la mujer atenta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, lego Maramos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Ana Vela Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Más chica que yo soy pachica Representa tu bandera Mi música no es la era A mí me dan pay donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica Oye, coi Más chica, más chica 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 Demasiado miki, piki, piki, piki Si yo me salgo poniqueta Se va para la derecha Yo sé lo que le pasa Conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le intenté, al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo DJ Echoes in the mix Stop being so picky Dice que tiene novio, pero yo no le creo Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo me salgo poniqueta Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo, ella no quiere bailar Jena, tú no sabes Llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo Por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Debes te dar la vuelta Y te vas, le digo Está bien, voy, piki, piki, piki Dice que tiene novio, pero yo no le creo Mayores, si te das la vuelta Sin siquiera hablarme Os meterá Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Piki, 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 piki Si yo le salgo a por la izquierda, que va para la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo a por la izquierda, que va para la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le intente al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, no, no Sé que tiene nulo, pero yo no voy Si preguntaste, si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo para no luchar Voy a seguir cantando Produciendo Viendo la vida conmigo, voy a seguir siendo yeto en la inmortal Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón No te puede dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y rezona Ahora toma, 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 toma Que te dejo conmigo otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo baile otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Ahora no me puede dar por eso, y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso No pasa nada Yo sigo iré Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré J.F. Forever Music Produce DJ Romy Paletri Directamente de my homies Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo baile otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Ta la tres Y a la tres Cass lengua Motos Tus La